Feinman y Oliván trataron de ignorante al indio Solari. El pensamiento político del indio muestra quién es quién. Habla Cristina y suena a los redones. Hace poco el indio Solari la apoyó. Hola, habla Indio. El interés que me mueve al enviar este mensaje es sumarme a las voces que intentan evitar que la justicia cometa uno más de los desatinos que se vienen sucediendo. El indio Solari dijo que no la dejaron defenderse a Cristina. ¿Qué? Pero hay mucha confusión. Pero en este momento han pasado una línea muy... Estoy hablando de la justicia, ¿no? Ha pasado algo muy grave que es no le han dejado derecho a defenderse, a su defensa. Y esto es gravísimo. Pero hay mucha confusión. No es confusión, María Julia, es ignorancia. El indio Solari es un ignorante. Ni la rata guisnerista, ni la grieta, ni nosotros... Simplemente que vi una sociedad que vivía mejor. Que yo no había visto nunca. Yo no tuve la suerte de ver presidentas o presidentes respetables que puedan ir a hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. El indio Solari es un ignorante. Después apareció todo este asunto de los choreos y qué sé yo. No sé, yo no... No, no... Yo creo, sinceramente, que si todavía no lo invocaron es porque está muy difícil encontrarle algo. Cuando vos no apareces en los Panama Papers, pero el presidente aparece, vos decís, bueno, ¿cómo es esto? Están haciendo lo que quieren. Eso a mí me pone inquieto. El indio Solari es un ignorante. Desde las pavadas de que tenemos un barrio que se llama Palermo Soho o Palermo Hollywood, vivimos copiando... Quizás porque seguimos siendo colonia, ¿no? Por más que no lo querramos reconocer, si está el Fondo Monetario gobernando el país, no me queda más remedio pensar que no tenemos decisión propia. La lectura de la última relación económica con el Fondo ya no dice, aconsejamos, sino dicen, tienen que hacer esto. Bueno, a partir de ahí tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo. El indio Solari es un ignorante. Yo soy de una generación que nació en los 70, que fue domesticada, educada por la dictadura militar, que fue domesticada en los 90 por el menemismo, por la desocupación. A mí me parece que es reconfortante para mi generación que el tipo que nos dijo que nadie escuchaba nuestras remeras, el tipo que nos dijo que nos quedábamos en los 90 chupando la fruta sin poder morderla, aquel que solamente nos podía prometer un par de cienes ardientes y sueños de la revolución, tuviera la dignidad de pensar que las cosas son diferentes a esos 90. El indio Solari es un ignorante. Hablar del indio como que ahora habla de política. O sea, es una organización que tiene 40 años de pensar la política, son intelectuales, la mayoría de él y sus amigos intelectuales de Fuste, quiero decir. La historia del rock es eso, es decir, comienza desde la primera factura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera factura, que es de tipo ética, en sus padres. Sí, tenemos tres coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. ¿Te puedo mostrar el mensaje del indio Solari? ¿Lo tenés al indio Solari? Sí. Mancando a Cristín, el cantante, ¿no? El de los redonditos. En el Instagram de Guado de Pedro. A ver. Usted tiene la fortaleza necesaria, aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal. No sé si lo escribió desde Nueva York o desde el parque Le Luan, la mansión. El indio Solari tendría que dedicarse solamente a cantar. Le contesta muchos años después al golpe, cuyo lema era ni vencedor ni vencidos, y dices, vamos, somos vencedores vencidos. Es una respuesta genial muchos años después. El indio Solari tendría que dedicarse solamente a cantar. Desgraciadamente, las corporaciones periodísticas son muy poderosas en todo el mundo, están acostumbradas a hacer caer gobierno. ¿Cómo hacés para vivir? ¿Me entiendes de soneto? Miserablemente me entienden, bastardeando la verdad, sabiendo el daño que se causa. Entonces, no sé cómo se hace para vivir desde esa ignominia, desde ese lugar de mierda. El indio Solari tendría que dedicarse solamente a cantar. ¿Me entiendes de soneto? Si muñeca,